Hola chicas, soy Ael Makeup, hoy quiero enseñaros a aplicar una pestaña postiza El primer paso para poner nuestra pestaña postiza es rizar nuestra pestaña y la rizamos bien para que luego vaya a quedar bien integrada aplicamos una sombrita de ojos, la que queramos porque si no luego no vamos a poder acordaros de descargar y lo aplicamos vale, vamos a poner un eyeliner muy delgadito y en esta ocasión lo vamos a poner en gel para luego poder rellenar bien los trocitos que se nos queden entre la pestaña y el eyeliner que hagamos como siempre vamos a utilizar un pincel biselado, este es de Benefit nuevo y esto ya lo sabéis, solo tenéis que seguir el tutorial de Cut Eyes en esta ocasión si nos vamos a meter un poquito en el lagrimal para que la pestaña quede totalmente integrada vale, aplicamos el rímel como lo aplicaríamos normalmente lo ideal es aplicar un rímel, este es el de Benefit, que curve bastante las pestañas es importante que vayamos poquito a poquito para que no pierda ni la curvatura ni la forma siempre es muy importante poquito a poquito, veis que se quede con su formita nada de tirar porque entonces las dejamos rectas y ya no vale normalmente a mí la pestaña me suele ir grande entonces lo que hago es medirla la ponemos siempre por la parte del centro y luego vamos viendo como tenemos que ir poniéndola veis, queda grande, entonces lo que vamos a hacer es cortarla para que quede bien integrada porque lo bonito de la pestaña es que parezca que es natural la manera que os va a resultar más fácil es poniéndola en la mano y conservando la curva de la pestaña lo ideal es cortarla pues así como un dedo para que quede bien entonces la levantamos así con cuidadito y con una tijera vamos a cortar si os fijáis en esta parte de aquí son más cortitos los pelitos y eso es lo que tenemos que hacer ahora entonces vamos a cortar un poquito es solo la punta para que no os carguéis la pestaña y listo veis que ya están muy parecidas la vamos a agarrar con una pincita vamos a utilizar nuestro pegamento de pestañas que por supuesto sí que os recomiendo que sea dúo lo vamos a poner también en la mano y con un pincelito vamos a agarrar un poquito y le vamos a poner al ras de la pestaña vamos a dejar pasar como unos 30 segundos para que el pegamento pegue porque si no se va a quedar una pasta y ya nos la aplicamos vamos a primero a colocarla y pegar la parte del centro con la misma pinza nos vamos a ayudar es muy importante que tengáis cuidado de no pegarla en vuestra pestaña porque si no podemos dañarla y al quitarla nos llevamos nuestros pelos un poquito y una vez que tenemos el centro ya bajamos y pegamos las esquinitas vamos a utilizar un palito de naranjo para asegurar las esquinitas porque siempre es donde se va más la pestaña postiza entonces aquí le vamos a poner un poquito ahí y en esta otra punta también ¿veis la diferencia entre un ojo y otro? como cambia ahora lo que vamos a hacer es rellenar un poquito para que se quede ya totalmente integrada y lo vamos a hacer con el eyeliner en gel que hemos dicho hace un ratito ahora al tener la pestaña postiza podemos alargar un poquito más y maquillamos por encima de la pestaña postiza el lagrimal hay que maquillarlo para que no se vea ahí un escaloncillo cuando aplicamos pestaña postiza también es importante que la zona de abajo la maquillemos y siempre maquillarla sin llegar a cerrar ahí vamos a hacer el otro ojo y repetimos igual pues ya tendríamos nuestras pestañas colocadas bueno chicas ha sido muy fácil espero que os sirva este pequeño truquito de cortar la pestaña y recordad suscribiros al canal y seguirme en mis redes sociales os recuerdo que escribo un blog diario de moda y belleza nos vemos gracias 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 y